Hola San Juan, quiero contarle a los argentinos que estamos en la provincia que ha duplicado nuestras exportaciones mineras, que estamos en la provincia con mayor producción de energía renovable porque piensan en el futuro que transformaron la provincia y me quieren ayudar a transformar la Argentina ¡Viva San Juan! ¡Viva la patria!